bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada y hoy les tengo como invitada especial a moira aguirre moira bienvenida muchas gracias marcela me siento muy contenta de que me hayas invitado a tu programa y halagada la verdad muchas gracias es un placer para nosotros que estés aquí que nos cuentes tu historia de inspiración porque yo sé que vas a inspirar a muchos con esta historia que nos vas a contar mi llegada fue este desde un principio queriendo trabajar queriendo yo venía con una mentalidad y era que sabía que tenía la gran responsabilidad esa yo siempre me exijo mucho entonces sentía que tenía un plazo primero yo dije en tres meses yo tengo que poder tener el dinero para mudarme entonces yo llegué siempre con la mentalidad de que necesitaba encontrar un trabajo no importa cuál fuera siempre y cuando siempre fuera honrado pero este trabajar en lo que sea así no 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 sepa cómo hacerlo yo siempre pensaba bueno no lo sé hacer pero puedo aprender entonces fue un poco como un poco loco todo lo que lo que vivía acá porque yo vengo de un pueblo en mi pueblo habían cosas que comparadas con lo que es de eeuu son cosas como que guau nunca las había visto fue todo nuevo para mí pero fue todo un reto que definitivamente me hizo otra persona me hizo crecer me hizo avanzar y darme cuenta del valor de las cosas cierto porque cuando venimos de un hogar humilde y de repente dios te da la oportunidad de tener sabes todo esto todo este mundo maravilloso que parece todo un cuento de hadas yo yo realmente me di cuenta y dije gracias señor gracias dios por darme la oportunidad de estar en este país y empezar desde cero algo maravilloso porque guau yo pienso que no todas las personas tienen la oportunidad de entrar a este país y yo sabía que era una total bendición y tenía como que es la responsabilidad de que cada día tenía que tenía que valer la pena tenía que hacer algo que valiera la pena cambiado tu vida desde que te bajaste del avión fue fue extraordinario para mí todo y yo yo aquí en este país aprendí muchas cosas que quizás no tiene nada que ver con con comparaciones de países pero yo yo no no por ejemplo no sabía manejar no sabía ni siquiera manejar una bicicleta y acá todo es muy lejos todo es de trechos a trechos si se encontraba un trabajo tenía que resolver cómo llegar a ese trabajo y recuerdo que este el hermano de mi cuñado que vivía antes acá él me llevó una bicicleta y me la dejó y cuando se iba a ir yo le dije por favor no te vayas dime por lo menos cómo montarme y él no podía creer que yo nunca ni siquiera había montado una bicicleta pero eso fue para mí súper súper el liberador porque el sentir esa necesidad de que tengo que aprender porque si 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 monto la bicicleta puedo llegar a conseguir un mejor trabajo este fue todo un reto para mí y siempre que yo acepto cosas en mi vida son así son cosas que yo nunca he hecho porque eso me da como sé que me va a dar la satisfacción de aprenderlo de lograrlo entonces por eso yo cualquier cosa que yo no sé hacer pero quiero hacerlo basta con querer hacerlo y ponerse las manos de Dios para poder lograrlo definitivamente que en este país para mí ha sido como desde llegar hasta pisar este este lugar ha sido colocarme metas definitivamente transformación eso es lo que ha sido este país para mí y una bendición wow que bonito no sabías montar bicicleta y mira hoy eres artista en el esculpido con azúcar como llegaste a desempeñar o a enamorarte de ese arte bueno este yo toda la vida he dibujado de pequeña me gusta el arte es algo que admiraba mucho de todas las personas de mi familia tengo muchas personas que dibujan mi mamá dibuja mi hermana estudiaba diseño gráfico yo tenía muchas personas a las que veía y me encantaba sabía que me identificaba con eso y este todo lo que tenía que ver con manualidades me gustaba yo empecé a trabajar en mientras que estudiaba en la universidad de Valencia por cierto diseño gráfico me encontré en una tiendita donde hacían cosas de manualidades y hacían cosas con masa flexible es una masa que no es comestible pero es una masa que es como plastilina que tú puedes hacer figuras con ella y un día después que se seca puedes pintarla entonces se me ocurrió tomar los materiales no podía pagar el curso en ese momento pero compré los materiales y yo misma empecé como a jugar en casa ver cómo funcionaba darme cuenta de que si lo hacía mal o lo hacía bien si faltaba algo y fue realmente sencillo porque el material es muy muy sencillo de manejar pero me encantó que podía hacer cualquier figura entonces me vino enseguida la idea voy a empezar a vender figuras personalizadas por ejemplo si yo hago zarcillos de galletas Oreo no en cualquier tienda puedes conseguirte unas galletas Oreo de zarcillos entonces yo dije eso es lo que tengo que hacer tengo que hacer cosas personalizadas que las personas puedan decir quiero una vaca azul con alas y yo se la pueda hacer o sea eso puede ser posible y yo puedan hacer regalos, detalles y desde ahí empezó como mi emprendimiento no de azúcar pero sí en crear figuras que las personas pudiesen tener y entonces era muy bonito porque las personas me pedían zarcillos con las iniciales de su pareja me pedían dije, me pedían llaveros con figuras que tenían significado para ellas entonces cuando yo llego a este país y bueno me acuerdo que yo vendiendo su zarcillos yo me pude comprar mi primer celular con cámara que me acuerdo, yo siempre he sido muy vendedora muy emprendedora con todas estas ideas siempre le he sacado provecho a eso y cuando llegué a este país yo obviamente estaba mentalizada en trabajar pero tenía una tía con la donde yo llegué a quedarme una tía y una prima, ellas hacían tortas y ellas trabajaban con el fondant que es un material de azúcar que se hace con marshmallow ellos todos lo hacían casero en la casa y yo una vez recuerdo que toqué el material y dije tía, esto parece la masa que yo uso para hacer figuras y me dice, sí, con eso se puede hacer flores se puede hacer cosas, lo que tú quieras y como que mi mente explotó en ese momento, wow se puede hacer todo lo que yo quiera con esa masa y se puede comer como que, no sé lo primero que quise hacer lo primero nunca había hecho una torta y lo primero que quise hacer fue una figura o sea, fue una torta en 3D en figura que es lo que yo ahora me especializo porque yo puedo hacer diferentes tipos de tortas que tú me pidas con las sencillas, las regulares pero realmente si tú me preguntas qué me apasiona es eso poder hacerte cosas que no parezcan que se puede comer y hacer realidad por ejemplo, hay personas que no pueden qué sé yo tener un zapato en específico un carro sueñan con tener o les encantan sus mascotas y verlas así en cake para mí ha sido extraordinario ver la reacción de las personas es algo que yo digo que me gusta más que lo que hago o sea de lo que de lo que me de la satisfacción de la satisfacción sí wow me encanta ver el resultado de hecho yo tomo horas y horas haciendo estos cakes porque llevan mucha elaboración y yo lo puse a un precio que pueda ser accesible para las personas también y que a la vez yo no pueda perder mis materiales y mi obra de arte pero la verdad esto yo puedo tomar tres días haciendo un rostro de cake y en el momento que yo estoy trabajando yo digo wow qué trabajo pero en el momento que lo entrego y la persona yo digo ay valió la pena valió la pena así hubiese tardado una semana entera no sé es algo maravilloso ver que la persona también me pida algo y me dice siempre puedes hacer tal cosa aunque será que es posible y eso como que me reta aunque yo nunca lo haya hecho no me gusta decir a las personas que no yo le digo sí sí yo lo puedo hacer y de verdad es una adrenalina que a mí me da cada vez que yo trabajo porque yo le digo a mi hermana yo tengo un equipo de trabajo que es mi familia que ellos me ayudan yo le digo siempre la verdad estoy nerviosa porque no sé o sea tengo una cosa es tener el arte en la cabeza y otra cosa es saber cómo te va a quedar hasta que no termines no vas a saber si te va a quedar bien o mal siempre empiezo así a menos que haya sido haya hecho no sé una torta normal pero todas las tortas tridí siempre es una aventura tener pensado lo que es lo que quieres hacer y ver después el trabajo terminado entonces yo digo wow Dios me ayuda bastante porque yo soy muy atrevida a veces digo que sí no sé ni cómo hacerlo y él siempre está ahí yo digo que con amor todo sale bien wow qué lindo te gustan los retos definitivamente definitivamente yo soy de las personas que se lanzan a las montañas rusas así pero se lanzan eso eso la verdad eso es un esencial para ser emprendedor porque lo haces con miedo pero lo haces sí definitivamente qué significa para ti haber sido nombrada mujer del año en tu categoría por la revista mujer magazine es una total bendición porque cuando yo llegué a este estado yo viví mucho tiempo en Miami yo trabajé mucho 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 y recuerdo que las personas me decían ¿por qué no montas tu negocio? yo decía no no quiero o sea imagínate trabajo tanto ¿cómo voy a empezar a hacer case? o sea como yo veía a esas personas tan estresadas realmente que yo decía no yo no quiero dedicarme a esto lo hago por necesidad más más no puedo cuando yo llegué a este estado yo digo que Dios tiene un lugar para cada persona y definitivamente esto fue un retiro espiritual para mí todo la belleza del estado de Georgia más las personas que encontré aquí de mi país latinos todo ha sido una belleza para mí y este negocio empezó de la mano de Dios pero yo nunca pensé ni imaginé que podía ser tan rápido que podían llegar a reconocer mi arte tan o sea de una manera tan hermosa por eso es que ese día que yo me llamaron y me dijeron esta es hola soy Marle me llamó Marle de Mujer Manasí me dijo quiero decirte que está que te hemos elegido para nominarte en el negocio de emergente yo no podía creer lo que me estaban diciendo yo ni siquiera entendía para qué me estaban llamando y entonces en ese momento cuando ellos me nombran para subir a la tarima a dar unas palabras yo la verdad que yo no tenía o sea era tanto agradecimiento dentro de mí que yo sentía que cualquier palabra que saliera de mi boca no iba a ser suficiente y de hecho me pasa me pasa hoy en día que las personas me dicen mi hermano me dice mira te etiquetaron subieron una foto la revista y yo digo wow ¿qué digo? porque siento que las palabras no son pocas siempre que escribo algo digo ojalá esas personas supieran lo que hicieron porque yo digo que Dios las usó Dios usa esas personas definitivamente de Mujer Magazine para hacer esas cosas tan bellas que hacen porque yo digo tantas mujeres hispanas y que vienen a este país a trabajar duro y fuertemente y que ese día te den un reconocimiento yo digo que yo no pude graduarme yo me vine antes de mi graduación porque yo en la situación de Venezuela estaba muy difícil yo decidí venirme sin graduarme y haberme haber ido a esa tarima tomar ese premio para mí fue mi graduación y fue una bendición de Dios como que no sé es demasiado hermoso todavía no lo supero cargo mi revista y mi premio ahí en la sala y lo veo y yo digo no puede ser que mi nombre esté ahí de verdad me faltó una medalla pero definitivamente que eso es como que wow un diploma una medalla no no y me encanta para que que lo estés expresando de esa manera porque sé el significado que tiene para ti ese premio y es un reconocimiento por lo que estás haciendo y por esa perseverancia que lo haces lo haces no importa si no lo tienes todavía ya terminado pero sabes que lo tienes en tu corazón y la pasión para mí la pasión siempre es el ingrediente principal del éxito y tener también la inspiración de tu familia yo tengo mis padres todavía en Venezuela y yo solamente todos los días al pararme yo siento que quisiera que ellos cada día de su vida puedan estar orgullosos de lo que nosotros hacemos acá porque es tan difícil estar tan lejos de una familia que yo digo debe valer la pena el que haces cada día que sume que sume que te acerque más a tu meta y ojalá por eso algún día pueda tenerlos a ellos acá y pueda darle todo lo que ellos realmente se merecen yo digo que ese como que va a ser el final de mi de mi meta el poder decir que todo lo que ellos dieron a nosotras nosotros podamos devolverlo y triplicárselo todo el amor toda la entrega ellos se merecen de verdad que estar aquí y vivir todas las cosas que nosotros vivimos entonces yo entiendo para todas las personas que vienen a este país lo fuerte que es tener esa motivación y y saber que el fracaso también es parte de nuestro crecimiento porque yo no solamente llegar aquí y tener un reconocimiento ha sido un viaje de bajos y altos o sea pero Dios estaba allí definitivamente se nota se nota y tu fe tu fe te ha atraído donde estás sí cuál es el elemento diferenciador de tus tortas y por qué debemos elegirte bueno como le estaba como te estaba comentando al principio de mi idea de primera idea antes de saber que iba a ser de azúcar yo me gusta que las personas puedan elegir lo que quieren el día de su cumpleaños o el día de su boda o el día de sus 15 es algo tan especial y yo me siento muy bien cuando me cuando quieren este que yo les haga un cake porque yo siento que yo o sea el trabajo que yo haga ese día hace que sea especial para esa persona cambia todo lo he visto en sus reacciones y es tan importante tener su cake el día de su de su cumpleaños que yo digo es es especial que tú pienses que te gusta cuáles son tus hobbies o o figuras favoritas o personajes yo te lo puedo hacer yo pienso que ese es mi fuerte el que yo puedo hacerte cosas que no ves comúnmente y te lo puedo hacer en en comestible te lo puedo hacer en chocolate te lo puedo hacer en torta eso para mí es mi fuerte y es lo que más me gusta de verdad así me demore más ¿hacia dónde quieres que te lleve tu talento? yo quiero yo yo de verdad pienso que uno de mis sueños en esto es poder llegar a la televisión poder llegar a la televisión poder llegar a a hacer un programa donde todas las personas puedan disfrutar el proceso de cada arte porque es un arte cada cada que yo hago es realmente es una cosa que como hasta yo que lo veo todos los días lo disfruto porque como te dije una cosa es cuando empieza y otra cosa es como termina y ver toda esa elaboración es 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 muy satisfactorio entonces pues me gustaría poder hacer como como un cake box algo así un programa o lo pueda tener yo por youtube no importa pero que pueda estar al acceso de muchas personas y que muchas personas pueden hacer cursos conmigo alrededor de todo el mundo eso eso sería como que hacia ahí me gustaría llegar que pudiese ir a varios países a a dictar cursos qué consejo le das a las hispanas que tienen habilidades para la cocina que preparan cosas deliciosas pero que quizás no se atreven a lanzar su propio negocio bueno por experiencia propia no veamos la experiencia de otras personas para pensar cómo va a ser nuestro resultado porque es evidente que Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito totalmente diferente y yo soy partidaria de que no vas a saber cómo va a salir hasta que no lo haces tú puedes tener una percepción y por eso yo no solamente tengo este negocio yo en cualquier otra oportunidad de negocio que se me presente así sea vender monad o vender otro emprendimiento si a mí me enrola si a mí me inspira yo lo hago así al final lo vaya a dejar al final piense que no me funcionó no me importa y eso es lo que yo les pido a esas personas háganlo o sea si tienen el deseo si tienen hasta la duda de será que me irá bien será que no pero lo quiero hacer pero tengo miedo háganlo porque definitivamente esa es la manera en que te puedes dar cuenta ah no por aquí no es o por aquí sí es entonces no 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 cortarse o no detenerse por las experiencias de otras personas porque todos somos diferentes a todos nos puede ir de una manera diferente y también porque es es bueno ver hasta hasta dónde llegamos básicamente yo no sabía si yo podía lograr hacer eso pero hasta que no lo hice no me di cuenta y así es con todo en nuestra vida o sea no pararnos si hay algo que nosotros queremos hacer para todo emprendedor se los digo hagámoslo no importa si nos sale mal porque eso nos va a dar cuenta que ah eso no es lo que a lo que me debo dedicar pero si no lo hacemos no podremos saber eso es cierto ¿te sientes una hispana realizada? yo me siento realizada el hecho de que primero tengo salud tengo familia y y que estoy en este país donde Dios me está dando la oportunidad a mi edad de hacer algo que que al principio fíjate yo me vine a este país sin sin tener un título y en Venezuela tener un título bueno y en todos todos los países es muy importante porque eso es lo que como tu tu seguro tu seguro de vida tú llegas a cualquier lugar sabiendo hacer algo yo no sabía si las cosas que yo hacía tenían tanto valor para poder vivir y hoy en día tengo una casa gracias a Carolina Castelao gracias a Dios pero eso es lo que yo puedo decir no me gradué no soy una persona súper reconocida pero logré tener mi carro logré tener mi casa y he logrado muchas cosas aquí en este país y yo digo que de verdad que más le puedo pedir a la vida si yo sé que aquí cada esfuerzo que tú haces es valorado y cada día te puede hacer crecer yo creo que es una bendición el hecho de que Dios me haya traído a este país pero para conocerte mejor respóndenos en breve ok tu figura mejor dominada en tortas sí rostros y eso no es fácil hacer rostros wow eso es difícil es muy difícil ¿cómo haces para no engordar siendo reposidera? hay un dicho para eso a casa de herrero cuchillo de palo tal cual eso es aquí pasa mi casa así yo este trabajar todos los días con algo te hace tener esa tolerancia de que no te provoca la nutella yo la agarro así para rellenar el dulce de leche lo agarro para rellenar y el verlo todos los días tú puedes agarrar un poquito si tienes antojo de dulce pero de verdad que yo soy dulcera pero por otras cosas yo como mucho chocolate pero tortas me gustan como saben pero no no las como y por lo que dices quizás porque lo usas el día a día no te provoca yo yo no puedo tener dulces en mi casa así porque me los como de una pero pero sí tienes razón pero te felicito porque de verdad puedes mantener tu figura y trabajando con cosas tan deliciosas como eso las tortas ay que rico porque porque en tu correo hay algo que dice Moira Music Lo que pasa es que cuando una persona le gusta todo esto de arte seguramente es completo yo también canto me gusta la actuación me gusta el baile todo lo que tenga que ver con arte yo lo amo y de hecho si tú me preguntas cuál es tu pasión es cantar yo amo cantar yo me dedico a lo que me dedico porque es un negocio familiar es un negocio que me hace sentir segura de que me puede hacer progresar pero yo todos mis sueños de chiquita han sido ser cantante bueno pues y es algo que no lo suelto pero tengo otro propósito y soy muy familiar y decidí tomarlo como hobby porque yo no sé yo digo que yo digo que uno madura uno se sienta a pensar las cosas y definitivamente para yo quiero estar allí para mis hijos no quiero ser una persona viajera que esté atada a compromiso quiero estar ahí presente para mi familia ser yo quien eduque a mis hijos entonces por eso fue que a la final yo yo lo tomé como un hobby pero yo sigo cantando en cualquier otro puerto sí no pero digo quizás en el futuro pueda ser una música repostera sí puedes ser una cantante repostera puedes combinar las dos es algo único sí puedes combinar las dos pasiones en una vas cantando mientras vas preparando tus tortas es cierto puedes pensar que quizás puedo combinar estas dos pasiones en una sí definitivamente me encantaría quizás eso haría diferente mi programa exacto ya estarías en televisión como dicen matando dos pájaros de un solo tiro ¿cuál es tu mensaje de inspiración a la hispana inmigrante? bueno mi mensaje de inspiración es no te detengas cree en Dios y cree en ti y todo lo que tú creas se puede crear yo pienso que somos seres maravillosos todos somos diferentes hay personas que a veces me dicen pero es que yo no sé para qué soy buena y eso se trata de conocerte y de saber qué es lo que te gusta hacer tal vez no haces tortas como yo pero tienes un don estoy 100% segura que tienes un don hombre o mujer tienes una habilidad y tienes algo especial descúbrelo en ti y prácticalo y lo más importante de todo es darlo a conocer porque de nada te vale hacerlo para ti para tu satisfacción en un cuarto nadie lo ve pero cuando tú lo compartes es maravilloso porque Dios nos dio esa habilidad para compartirlo no para hacerlo porque nos gusta hacerlo qué rico hacerlo no también compartirlo porque cuando compartimos las cosas que hacemos lo disfrutamos más como ya te dije cuando entrego una pieza lo disfruto más en la reacción de la persona al tener esa pieza a que si lo hubiese hecho yo nunca hubiese tomado una foto nunca lo hubiese subido nunca una vez una persona yo trabajaba muchas cosas y yo trabajé de mariachi una vez una persona vio mi skate y me dijo si tú pasas por esa puerta yo no sé que tú haces skate tú tienes que mostrármelo para yo saberlo y eso marcó mi vida en ese momento y es verdad y eso es lo que le digo a todas las personas si tú haces algo aunque no creas que es lo suficiente bueno no importa muéstralo dalo a conocer porque esa es la manera en que seguramente tú puedes ir avanzando y te puede abrir puertas que quizás no conoces y no sabes sí yo siempre he dicho la visibilidad conduce a la credibilidad así que definitivamente debemos mostrar nuestros talentos al mundo y para eso están las redes sociales qué mejor canal que hacerlo pero sí definitivamente hay que mostrar lo que sabemos hacer con pasión y con amor claro ¿de cuál es tu mantra o lema de vida? esa pregunta está difícil porque realmente yo tengo mucho una de las tantas que tienes con Dios todo sin el nada Moira regálanos tus redes sociales por favor bueno pueden seguirme en arroba casebymoyart y lo pueden conseguir así en Instagram lo pueden conseguir en Facebook y lo pueden conseguir en TikTok también no he subido muchas cositas pero ahí voy te felicito y te felicito por esa pasión con la que haces tu trabajo y por eso te ganaste ese reconocido premio y bien merecido premio te felicito gracias gracias corazón definitivamente todas esas mujeres con las que pude compartir ese día incluyéndote todas son mujeres súper inspiradoras y que han hecho cosas maravillosas estoy muy halagada y muy agradecida que me hayas tomado en cuenta para tu entrevista me encantó era una persona que yo digo de lo que está yo en el corazón habla la boca y así eres una belleza de persona Dios te bendiga de verdad que muchas gracias por esta entrevista la disfruté muchísimo no gracias a ti gracias por aceptar nuestra invitación sigue adelante que vas a terminar siendo con tu programa de televisión siendo cantante y vas a poder combinar todo y seguir alcanzando éxitos amén amén muchas gracias de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y ven de esta hermosa mujer todo lo que ha podido lograr con una hermosísima historia de inspiración de verdad para mí fue un honor tenerte aquí Moira y las espero el próximo jueves a las 12 del día hora del este para una nueva historia de inspiración de una hispana wow súper realizada gracias y hasta la próxima los quiero y hasta la próxima